Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, cibernautas en el lugar del mundo que se encuentren. Hoy, homenaje al migrante ecuatoriano con un hermoso pasacalle. Con mucho cariño te da vida al ajo en vida. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, te muerto ya para ti, te muerto ya para ti, para todo se ha de quedar. Con mucho cariño te da vida. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, en vida. En vida que me quisieras, te muerto ya para ti, te muerto ya para ti, hay todo se ha de quedar. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, te muerto ya para ti, hay todo se ha de quedar. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, en vida que me quisieras, te muerto ya para ti, hay todo se ha de quedar. Cuando vayas, en vida que me quisieras, en vida que me quisieras, te muerto ya para ti, hay todo se ha de quedar. Y hay todo se ha de quedar. Y decimos hasta la próxima, mi Ecuador de alma.